Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Roblox y hoy estaremos hablando acerca de como ponerle precio a tus pinturas en Roblox por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que hayas creado lo que sería un mundo en Roblox pero en este caso has creado pinturas y en este caso quisiera saberle como poner precio a esas pinturas que tu mismo has creado pues déjame decirte que hacerlo es muy fácil y para esto vamos a enseñarte donde puedes encontrar esa opción de ponerle precio a tus pinturas en Roblox por eso quédate con nosotros entonces una vez acá queremos saber como ponerle precio a nuestras pinturas en Roblox y para esto vamos a dirigirnos primeramente a lo que sería la página de Roblox aquí vamos a entrar acá en Roblox vamos a entrar acá, vamos a iniciar sesión y una vez que iniciamos sesión acá vamos a darle donde dice en la parte superior crear en esto vamos a entrar en esta opción centro de creación como puedes ver acá si no entra la primera que te manda a descargar lo que sería el centro de creación de Roblox como una aplicación pues dale hacia atrás y vas a volver a darle en crear para que si entre de una vez a este apartado ahora una vez acá vas a irte a un mundo que normalmente este es el primer mundo que te pone en Roblox ya lo trae por digamos por defecto y aquí le vas a dar en administrar experiencia una vez acá en tu mundo vas a buscar en donde dice monetización como puedes ver acá y le das en pases acá en pases como puede decirse que no has creado ningún pases lo que vas a hacer es darle crear un pases puedes poner una foto como puedes ver acá puedes poner el nombre digamos prueba descripción podemos ponerle algo y aquí lo que vas a hacer es darle en crear pase bueno desde hecho de esto como puedes ver tenemos el pase creado lo que vas a hacer es darle acá en el pase o bueno entras en el pase como puedes ver de esta manera le das acá donde dice configuración le das en venta y aquí le das en objeto de venta y aquí puedes poner hasta un millón de robos pero nadie te lo va a comprar entonces lo que vas a hacer es poner digamos 9 voy a poner 9 en este caso y le doy en guardar cambio y de esta manera pueden poner ya hemos puesto lo que sería una pintura en roblox en lo cual nos cuesta o cuesta 8 robux y a nosotros nos va a dar 6 robux por las ganancias del creador como puedes ver y así de esta manera podemos ponerle precio a nuestras pinturas en roblox si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós adiós